Hola, mi nombre es Yulisa Mateo y en este momento tengo una persona que con su música nos ha cautivado a todos y yo quiero que ustedes lo conozcan. Y él es Antoine Núñez. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bien. Háblame de ti. Soy cantador cubano, originalmente de Cienfuegos. Recién llevo acá tres años y nada, tratando de llevar la música al mundo. Así es, así es. Antoine, ¿cómo describes tu música? Es un proceso muy bonito, sobre todo porque todo es real. Todas las historias de mi música, de mis canciones son reales, basadas en cosas que me suceden, ¿sabes? Los altos y bajos de la vida, el amor, el desamor. De eso se trata. Qué lindo, qué lindo. ¿Podrías tocarnos algo? Por supuesto, un placer. No me compares Tú me elegiste como opción Y te he cuidado el corazón Muy bien lo sabes No hagas alarde Si me has robado la atención Y vas gritando a toda voz Que me besaste Que me curaste el amor Que me dejaste sin vos No les digas que ando loco tras tus pies No presumas de quitarme el sueño No les digas que ando loco tras tus pies No presumas de quitarme el sueño Hermosísimo Gracias De verdad que sí, muy, muy, muy bonito ¿Tienes proyectos? Sí, cómo no Recién están empezando a suceder muchas cosas La magia se está haciendo Excelente Recién estamos trabajando con un productor Amigo, gracias a Dios César Torero Muchos planes, muchas sorpresas para el año que viene Qué bueno, de verdad que te deseo todo lo mejor Muchas gracias Que continúes con esa música tan bonita que haces Gracias Y esperemos de que esos proyectos sean todo un éxito Todo va a suceder Muchas gracias por esta entrevista Gracias a ti Por estar con nosotros Gracias a ti Gracias a ti Un placer, mi amor Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti